Al igual que la ONU, el Ministerio de Educación advirtió consecuencias negativas y las clases presenciales no se retoman una vez que se den las condiciones sanitarias para ello. Pese a esta postura, sigue aumentando el número de municipios que decidieron suspender el retorno presencial a los colegios por al menos el resto de este año. Analizamos este tema junto a Pablo Volantes, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Muy buenos días. A ver, las Naciones Unidas han sido bastante elocuentes en su informe señalando el Secretario General que estamos enfrentando una catástrofe generacional que podría desperdiciar un capital humano incalculable. O sea, el impacto del confinamiento, del cierre de las escuelas, colegios e instituciones educacionales está generando una cicatriz que va a ser muy, muy difícil de borrar en el corto plazo. Sí, hemos visto las declaraciones y las compartimos. En general, tenemos que decir que el fenómeno experimentado este año tiene repercusiones directas en el progreso de los estudiantes. Estudios, especialmente en Norteamérica, logran predecir que en alguna asignatura, en algunos niveles, los estudiantes van a perder un avance equivalente a un año en matemáticas, por ejemplo, a finales del segundo ciclo en enseñanza básica, ¿no es cierto? Y medio año en los niveles inferiores, especialmente en las asignaturas más especializadas en el currículum. Estamos hablando de matemáticas, las asignaturas de ciencia, segundo idioma en particular. Los estudiantes sufren un efecto directo muy importante de pérdida, ¿no es cierto?, no solamente de progreso académico, sino también de habilidades académicas y habilidades sociales. Pablo, además de esto, el informe también nos recuerda otra cosa. Acá se veía una crisis educacional prepandemia. Acá los resultados, sobre todo en los países en desarrollo, en educación, estaban en crisis toda vez que un cuarto de los estudiantes estaba terminando su enseñanza media sin tener las competencias básicas que debían manejar a la hora de salir del sistema de educación de los colegios. También compartimos ese diagnóstico, tenemos estudios del Banco Mundial en el año 2018 especialmente, que muestran efectivamente cómo en su gran mayoría los países del mundo han incrementado su inversión en educación. Y esto también ha ocurrido en los denominados países pobres o los países menos desarrollados. Hay inversiones sustantivas que aumentan la infraestructura, la calidad, ¿no es cierto?, de la enseñanza, la capacitación de los profesores. Y no necesariamente esto aumenta competencias básicas, aprendizajes clave en los estudiantes que finalizan tanto el ciclo básico como el ciclo secundario. En este estudio del Banco Mundial se explicitaba que en los países pobres en particular, los países denominados en desarrollo, ¿no es cierto?, que estaban iniciando esta curva de enriquecimiento del sistema escolar, no solamente debían preocuparse por aumentar la inversión, sino que deberían preocuparse por focalizarse en resultados claves. Esto quiere decir que si los estudiantes van a la escuela, que si los estudiantes asisten al sistema escolar, si los estudiantes reciben los múltiples beneficios que tiene el sistema escolar. Lo mismo que dice la ONU, los estudiantes no solamente van a la escuela a rendir pruebas o a avanzar en contenido específico. Los estudiantes también forman parte de un sistema social que los acoge y son parte de un sistema que los protege muchas veces de los fenómenos, ¿no es cierto?, de riesgo que podemos observar en la sociedad. Y por lo tanto tenemos dos efectos. Uno, el efecto, ¿no es cierto?, de pérdida en rendimiento y en avance académico, que es muy importante. Y por otro, pérdida, ¿no es cierto?, del beneficio social de asistir a un lugar que es un lugar ordenado, es un lugar construido para la protección de los niños y jóvenes, y es un lugar donde los estudiantes van progresivamente incorporándose a la vida social. La pérdida es evidente. No me imagino que pueda haber una discusión al respecto. Otra cosa son los temores y otra cosa las inseguridades que podemos tener por este fenómeno, ¿no es cierto?, de salud pública. Claro. Ahora, lo otro que dices en el informe es que se pueden socavar décadas de progreso, pero además es un tema que ha estado muy presente en la discusión, que es, ¿se pueden exacerbar las desigualdades arraigadas en nuestras sociedades? Y prueba de ello ha sido lo que ha pasado en la misma pandemia, o sea, acá se han establecido mecanismos de educación remota, de educación a distancia, pero claramente el acceso no es igual para todos, claramente los sistemas no son iguales para todos, tanto alumnos como docentes incluso no tienen el mismo desarrollo, no tienen las mismas fórmulas. Hay colegios y escuelas que lo han hecho estupendo, han desarrollado software especiales, donde suben información de manera muy didáctica, incluso para los cursos más básicos, hasta los medios, pero hay otros que a duras penas hacen una clase por Zoom, con muy poco acceso a Internet muchas veces, y otras familias que ni siquiera tienen acceso a Internet. Bueno, tú lo dices muy bien. Si hay un hecho social evidente, es que los miembros del sistema escolar no son iguales. Esto ocurre al interior de la sala de clases, esto ocurre al interior de un colegio, esto ocurre en un territorio, y evidentemente esto ocurre en el Estado. Evidentemente, la igualdad es una aspiración en educación, no es una condición de entrada. Partimos siendo distintos, partimos de lugares diferentes, y la escuela, una de las misiones que tiene, es igualarnos, ¿no es cierto?, en nuestras capacidades. Eso es lo que preocupa a la ONU, eso es lo que preocupa a los organismos internacionales, eso es lo que nos preocupa también en Chile, cuando nosotros decimos que todas las pérdidas que pueden tener los estudiantes de asistencia, de calidad, de oportunidades de aprendizaje, en el fondo exacerban las diferencias de origen. En ese sentido, evidentemente, la gestión escolar, que es a lo que nos dedicamos, ¿no es cierto?, desde la Facultad de Educación de la Universidad Católica, la gestión escolar observa cómo algunos organismos, algunos establecimientos, algunos equipos directivos, toman mejores decisiones y avanzan, ¿no es cierto?, en este sistema. Si yo comparo escuelas carenciadas, en sectores vulnerables, y yo observo, ¿no es cierto?, equipos directivos que están en las mismas condiciones laborales, por ejemplo, a nivel de municipio o a nivel de servicios locales de educación, evidentemente no todos se comportan igual, evidentemente no todos tienen las mismas interpretaciones de lo que estamos viviendo y no todos reaccionan de la misma manera. Evidentemente, algunos van a reaccionar mejor. Lo mismo ocurre con los hogares. Hay familias, ¿no es cierto?, nosotros mismos, profesionales, personas especialmente sensibles al tema educativo, hacemos todo lo posible para que nuestros hijos tengan las mejores oportunidades de aprendizaje y hacemos todo lo posible para acompañarlos en ese proceso. Las familias que tienen una situación más carenciada, que no pueden dedicar tanto tiempo o que no tienen, ¿no es cierto?, tanto hábito académico, evidentemente están en desventaja. Y esas familias no pueden esperar. Esos niños no deben mantenerse fuera del sistema escolar. Están triplemente, ¿no es cierto?, afectados. Primero, por condiciones de desigualdad. Segundo, por la crisis de la pandemia y la salud pública. Y tercero, por la falta de acceso a los servicios escolares. En ese sentido, todo lo que podamos hacer por atender a sectores prioritarios, por acercarnos, ¿no es cierto?, a familias que no han podido mantenerse asequibles, todos los apoyos que podemos dar desde el Estado, desde los territorios, desde los municipios, van a ser seguramente bienvenidos y agradecidos por la familia. La ONU dice regresar a clases tan seguros como sea posible y lo antes posible apenas esto esté controlado. Parece bastante lógico, pero ahí se genera la gran pregunta que está provocando el debate, no solamente acá en Chile, con municipios que se oponen, sino que en el mundo. Sabemos que en Estados Unidos hay un montón de protestas, un presidente Trump que está amenazando a aquellas escuelas que no vuelvan a clases presenciales en el otoño, rebajarle los presupuestos. En México también ha habido un profundo debate, han logrado ahí acuerdos con las televisiones para que puedan hacer clases precisamente por televisión y radio para poder ponerse al día. ¿Cuándo va a ser el momento en que sea aconsejable volver y que dé confianza a las familias para hacerlo? Porque yo he escuchado mucha gente, y probablemente usted también, que dicen, mira, yo prefiero que pierdan este año a que se enfermen o que estén en riesgo. Bueno, agradezco tu comentario que recoge matices. No siempre en la prensa estamos disponibles para matices. Muchas veces nos las jugamos en un discurso muy dicotómico. Entrar a las escuelas, mantenerse en las escuelas cerradas, preocuparnos por el rendimiento o preocuparnos por el bienestar. Ese suele ser una falsa dicotomía, como si los niños no estuvieran bien en la escuela, trabajando, estudiando, disfrutando con sus compañeros. Ojo, en forma presencial o en forma remota. Seguramente el camino es la concepción progresiva, paulatina, de retorno a la presencialidad, pero el sentido de urgencia de retomar la actividad educativa. Pienso que el mensaje que interpreta las escuelas que observamos que están trabajando en esto, son aquellas escuelas que hacen un esfuerzo por conectarse con las familias y con los niños, con buscar distintas maneras de enseñanza remota. El concepto de enseñanza remota ha sido relevado por la mesa COVID de educación, en la cual hemos participado junto a la Universidad de Chile y otras universidades de regiones, con una alta sensibilidad a lo que está ocurriendo en los territorios. El 23 de julio, recientemente, pudimos escuchar a directivos. Imagínate una directora de la Escuela Fuerte Baqueano en la comuna de Pozalmonte, en pleno desierto chileno, donde hay niños que viajan desde Huara, y otras localidades cercanas, 45 minutos, una hora a su escuela, en tiempos normales. Como cierto, hoy día, haciendo el esfuerzo de conectarse a través del teléfono, a través de web, a través de envío de documentos por mensajerías de la municipalidad. A veces las comunas que nos parecen más lejanas y más carenciadas suelen resolver estas cosas con capital social, con confianza, con expectativas comunes, con alineamiento entre los distintos líderes. Sin duda, la incoherencia entre un discurso estatal, un discurso territorial, municipal y por establecimiento, es el camino al fracaso. Porque no sepamos cuál es el camino del éxito en este minuto, pero un presidente, en una línea, alcaldes en otra, directores transmitiendo por otra parte y familia expresando su preocupación, sin duda no es el camino, sin duda no nos va a ayudar en sectores ricos, en sectores pobres, lejanos o centrales. Tenemos que hacer mucho por lograr coherencia en este minuto, por escucharnos y por volver a la actividad educativa en cualquiera de sus formas. Nosotros, por ejemplo, en la misma universidad católica, nuestra rectoría ha decidido, ¿no es cierto?, en mantener la virtualidad del segundo semestre, pero con clases absolutamente regulares, semanales, con actividades virtuales, con producción de cápsulas, con estudiantes trabajando en forma colaborativa. Por supuesto que nos beneficia, el hecho de que son estudiantes adultos, y nos beneficia las conexiones y la capacidad que tiene la universidad. Pero este modelo, ¿no es cierto?, reconoce que la enseñanza remota hoy día es una alternativa, pero en aquellos casos en que tenemos estudiantes que han iniciado el año y no han podido estar en la universidad, o estudiantes que están en su último año y deben salir a prácticas profesionales, ellos van a tener actividades presenciales, selectivas, focalizadas. Sin duda, este criterio va a ser el que se va a imponer. Una vuelta progresiva a la presencialidad, tal como se dice en este documento COVID de la mesa COVID de educación, una vuelta progresiva a la educación y priorizando grupos, ¿no es cierto?, que requieran instancias presenciales. Y a la hora de volver, seguramente no volvemos todos juntos, no volvemos todos al mismo tiempo, no volvemos todos los días y no volvemos a hacer todo lo que hacíamos en forma regular. Claro. Pablo, finalmente va a haber que asumir que las expectativas van a tener que rebajarse y deberíamos pensar primero en algún plan, en algún plan de contenidos, ¿ah? Porque siempre nos preocupamos mucho de infraestructuras, de métodos, de medios para, del sistema remoto, que tengamos tal y tal. Pero contenidos, es decir, tenemos que generar contenidos especiales para una nivelación. Esto ha generado un impacto muy transversal, desde el estudiante con más recursos, al menos recursos, no está obteniendo el ideal. Por lo tanto, ¿deberíamos tener un plan de contenidos ad hoc, post-pandemia? Durante la pandemia y post-pandemia y en tiempos normales, como se dice, ¿no es cierto?, lo que sabemos es que el currículum escolar es muy grande. No sé si lo logro expresar. Es muy amplio. El currículum declarado es muy amplio. El currículum que se enseña, que realmente se implementa en la sala de clase, es mucho menor. El currículum que se aprende, el currículum con el que el niño se queda, es aún más específico todavía. En ese sentido, la sabiduría de la práctica pedagógica nos enseña que hay algunos aprendizajes que son claves. Hay algunos aprendizajes que son una llave para facilitar el camino. El currículum viene de camino. Hay algunos aprendizajes que son una llave que abre puertas. El manejo de razonamiento porcentual a fines de la educación básica, ¿no es cierto? El manejo, ¿no es cierto?, de las operaciones básicas con números enteros en matemáticas a fines, ¿no es cierto?, de octavo año. El uso, ¿no es cierto?, de los razonamientos de cambio físico y cambio químico en ciencias. Por poner algunos ejemplos que hemos estado más cerca últimamente. En esta mesa COVID de educación también se produjo un documento sobre didáctica, un documento de 300 páginas segmentado por asignatura. Los educadores que logran un efecto potente en el aprendizaje de estudiantes y los países que logran avanzar en el desafío de una calidad educativa más equitativa son aquellos que saben seleccionar y asegurar aprendizajes claves. No todo es clave en el currículo, muchas cosas son importantes y son valiosas, pero no todo es clave. Lo clave son aquellos aprendizajes que me permiten seguir avanzando. Seguramente eso es lo que busca el Ministerio con lo que ha llamado la priorización de aprendizaje, que es una decisión que celebramos y eso es lo que buscan muchas veces los mismos estudiantes cuando tienen poco tiempo, cuando se atrasaron, cuando tienen otras actividades y tienen exámenes, ¿no es cierto?, pronto, ¿qué es lo que hacen? Bueno, miran sus libros, sus cuadernos y aplican, ¿no es cierto?, un destacador y se van a buscar aquellos que es clave. Eso lo hiciste tú, lo hicimos nosotros y lo están haciendo día a día estudiantes, profesores y académicos también que tratan de segmentar y focalizar en aquellas cuestiones que van a ser trascendentes. Muy bien, Pablo Volante, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias por preocuparse este semana.